Hola, hola amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidas al canal Un Día Más y como pueden ver aquí vamos a mostrarles vestidos de novia con encaje, sobre todo si te casas en verano es muy importante elegir un vestido que sea fresco y para ello las telas de encajes como son transpirables y cómodas te pueden servir muchísimo. Los vestidos de novia con encaje son una elección encantadora y atemporal y hay una gran variedad de ellos que puedes considerar. Por ejemplo, vestidos de encaje completo en todo el cuerpo puede ser muy romántico y elegante. También puedes elegir un vestido con detalles de encaje en el corpiño, la falda o las mangas para agregar un toque de sofisticación sin que sea completamente puesto de encaje. También están los encajes con motivos florales, son una opción fresca y femenina que se adapta bien a las bodas de verano precisamente. El encaje chantilly también es un encaje conocido por su delicadeza y transparencia, perfecto para un look suave, estéreo y fresco. También puedes optar por la espalda con encajes. Un vestido con una espalda de encaje puede ser sorprendente y elegante, especialmente si tiene unos detalles muy intrincados ahí que se vean súper elegantes. También está el encaje vintage, si te gustan los estilos clásicos, buscas vestidos inspirados en épocas pasadas que se ven muy pero muy bien y te pueden hacer lucir muy elegante. La combinación de encaje y pedrería puede añadir un toque de brillo y glamour también a tu vestido y los encajes pueden adaptarse a diferentes siluetas, desde los ajustados estilos sirena hasta los voluminosos cortes princesa. Eso dependerá mucho de tu estilo y de qué estés buscando. Si buscas algo más cubierto, considera un vestido con encajes en las mangas, ya sean cortas, largas o estilo mucho más tres cuarto o ilusión. Algunos vestidos combinan encajes con otras telas como el tulle, el satín, para crear un aspecto único y más equilibrado. Pero siempre recuerda que los vestidos de encaje pueden variar en cuanto a la densidad del encaje, el patrón y la textura, por lo que es muy importante que te pruebes diferentes estilos para que encuentres el que mejor se adapte a tu visión, a tu cuerpo y a tus deseos para este día. Para las bodas en verano, los vestidos de novia suelen ser más ligeros y con telas frescas. Como ya te dijimos, puedes utilizar encaje o seda. Puedes optar por estilos sin mangas, con tirantes o espalda descubierta para ayudarte a mantener la frescura. Los colores también más populares son los tonos claros como el blanco, marfil o incluso los colores suaves. Esto ya va a depender muchísimo de ti. Debes también tener en cuenta la longitud del vestido. Si eliges vestidos con faldas más cortas o asimétricas, siendo el caso de que la boda sea informal o al aire libre, puedes hacerlo. Y si las faldas son más largas, serían ideales para bodas mucho más formales, como son los cortes ya princesas y todo esto. Como ya te dijimos, un diseño sencillo puede ser más cómodo y adecuado para el clima cálido. Además de que te permite lucir accesorios más llamativos. Trata de evitar las capas. Evita vestidos con muchas capas de tela, ya que pueden resultar incómodos y muy calurosos. Y como ya te dije también, los zapatos que sean cómodos y adecuados para la temporada. Puedes usar sandalias elegantes o zapatos abiertos. Prioriza el ajuste y la comodidad sobre todo. Un vestido que te haga sentir bien te permitirá disfrutar al máximo del gran día sin importar la temperatura o la época del año. Recuerda que la elección del vestido debes reflejar tu estilo personal y hacer que te sientas hermosa, cómoda y segura en tu vida especial. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Si es así, por favor, me lo dejas saber en los comentarios, comparte, dame like, suscríbete por favor si no estás suscrita. Te mando muchísimas bendiciones y no olvides que te espero en un siguiente video. Bye, bye.